Recupiere la pelota al negro de la cuchilla por parte ahora de Alamedina, enganchó, dominó, la tira atada al zapato, qué buen jugador este Medina, abre por punta derecha para Federico Pereira, Pereira con el carona, al vacío va para Luciano y en el vacío Luciano está, llegó, la paró, giró y dominó, lo marca en primera instancia Olivera, gira con la pelota y apoya más abajo, desarmó el fondo de Peñarol, quedaron mano a mano los nueve con los zagueros, ojo, centro de Meri, pelota que va al área, le pone el cuerpo corta menos, se gana Samudio, ojo que está Liverpool merodeando el área, la paró Samudio, mete el centro, segundo palo, saltan varios, cabezazo, corta Coelho, allá va para Luciano, enganchó, piso el área, la jopió, le pone el cuerpo, tocó, Bentancur, tiró, gol, 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 gol de Liverpool, Bentancur, formidable jugada colectiva, de toque preciosista y prolijo, buscando por afuera, Luciano Rodríguez, llegando Meli para acompañar, abriéndose, buscando espacio, cortinándose, y al minuto 26 de juego, de este primer tiempo, hay un balde de agua fría, que inunda las tribunas carboneras, y refresca la cara de los intras de Liverpool, en el estadio campeón del siglo, aparece Bentancur, con el 23 en la espalda, para conectar la apertura del marcador, gana Liverpool, 1 a 0, frente al equipo carbonero. San Carlos, somos tu lugar, municipio de San Carlos. Ya apareció el botija de la final del Mundial, sub 20 por derecha, se llevó la pelota, frente a la marca de su marcador, frente a la marca de Olivera, le hizo hasta un jopeo, se la tiró por encima, después, la jugó cortita, para Bentancur, que definió con una frialdad tremenda, poniéndola abajo, marcando el tanto de apertura, en el calor de la tarde de Montevideo, un baldazo de agua fría, gana Liverpool, en el campeón del siglo. Por voces, más fútbol en cada gol. El árbitro con el silbato en la boca, siete minutos más dio el árbitro, la pelota viene por el costado, rebota y gana el balón, hasta los 52 vamos, ya los 52 se mete en el área Liverpool por Chile, se queda con la pelota, viene al área, la va parando, pasa el balón de largo, recogen dos tiempos y tocan por el costado ahora, para que domine ahora la pelota Liverpool por el costado sur, creo que es Renzo que está en aquel lado, ¿no? Hay faltas sobre Renzo, es pelota quieta, tiro libre para Liverpool, se va a terminar el partido, hay tiro libre para Liverpool, pide la pelota a Matonte y terminó, 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 terminó Liverpool campeón. Liverpool campeón uruguayo, 20-23, el equipo más parejo, el formidable, el regular, el del buen fútbol, Liverpool, en el estadio campeón del siglo, ha logrado una victoria fenomenal, que hace una raya profunda a la gloria del fútbol, que lo pone en lugares de privilegio, porque ha sido un año exultante, porque de todo lo que había para ganar, lo ganó todo menos en la apertura, se abrazan los compañeros en la cancha, se felicitan por lo que ha sido una remontada tras la pérdida en el centenario 1 a 0, en gol casi de cierre de partido, luego en Belvedere fue contundente, y acá en el campeón del siglo fue sobrio, fue claro, fue positivo en cuanto al fútbol, pero sobre todas las cosas, Víctor, justo ganador, con gol de Bentancur, formidable campaña, 20-23, salud campeón para Liverpool, la primera vez que logra un torneo en el fútbol de primera división, en la anualidad completa, y todos los campeonatos menores que hacen al acumulado, digno campeón, ganó el campeonato uruguayo, no va a haber finales el año que viene, porque al ganar el intermedio no puede jugar contra sí mismo, y no se puede superar a sí mismo, Liverpool merecidamente campeón, Víctor. Sí señor, y hoy lo ratificó totalmente, póngale música a José Luis, para esta gente de la cuchilla, que indudablemente va a festejar los hinchas de Liverpool, que también están, que hay el mal donado, Liverpool fue el mejor en estas dos finales. Peñarol tuvo su momento más importante en el primer tiempo en el Belvedere, cuando realmente parecía que efectivamente se le podía dar, pero sin embargo, Liverpool en el segundo tiempo lo terminó liquidando, y creo que hoy salió convencido de que no se le escapaba el campeonato. Hoy vino acá convencido de que iba a llevarse el campeonato uruguayo, jugó con una jerarquía de destaque, hasta en los momentos de más dureza del partido, destaco a algunos jugadores, lo de Medina en la jornada de hoy, gran partido, lo de Luciano Rodríguez lo cagaron a patada todo el partido y aguantó, lo de Bentancur, que lo fue a buscar menoses desde que entró a la cancha en el Estadio Centenario y pagó con tres goles, con dos goles, perdón, y una asistencia perfecta en el primer gol de Liverpool del otro día. Me quedo con un excelente arquero como Brito, que el otro día en el partido en Belvedere fue clave, y un equipo que estaba fundamentalmente convencido de lo que venía a hacer. Me ganó a mí porque yo creí que Peñarol le iba a dar el lastre en las finales para ganarle con la historia. No fue así. Evidentemente el fútbol cambió y hoy Liverpool se lleva un triunfo y un campeonato que harto merece, por cierto. Y lo que decía hace algunas semanas, lo quiero ratificar. Era la obligación que tenía Liverpool de cerrar lo que venía haciendo en campeonatos cortos para ponerle la tapa a un cambio sustancial en materia institucional y deportiva que se viene plasmando desde hace algunos años. Había que cerrarlo con un título como corresponde. Y creo que hoy definitivamente se puso los pantalones largos el equipo de Liverpool y es el justo, más que justo campeón. Fue el mejor del año, fue el mejor en el campeonato y fue el mejor en la final. Señoras y señores, suena la marcha de Liverpool. Un reconocimiento a los buenos hinchas, a los de bien de Peñarol porque han bancado absolutamente todo este año, desde todo punto de vista. Y quiero seguir acuñando una frase que es referencial, porque así lo entiendo, aunque a muchos no les gustan, que el trabajo garpa y muestra el camino. No hay mejor cosa que levantarse todos los días y hacer bien lo que se tiene que hacer para lograr los objetivos. Liverpool ha demostrado con lo que sucedió hoy, que pese a las sospechas, que pese a las miradas de reojo y a las realidades que a veces no acompañan desde el punto de vista deportivo, hay que seguir trabajando. Y el trabajo pagó. Hoy Gloria es una mina que duerme en Belvedere. Con el trofeo del campeonato uruguayo 2023, el negro de la cuchilla, de forma totalmente merecida, sin un matiz, sin una coma ni un punto, está logrando el campeonato 2023. Y es una prédica personal desde la hora uno de este año. Liverpool preparó la Copa Libertadores para no pasar vergüenza y ser competitivo, y le fue bien. Pero se preparó en este 2023 para ser protagonista. Y vaya si lo es. Liverpool campeón, se terminaron las sospechas. No se cagó el cuadro chico como muchos decían. Pino, Vidi Vinci. Pino vio y venció. Uno a cero. Peñarol no pudo con Liverpool en la mayoría de los partidos que disputó en el año. Solamente en uno. En el minuto 120 en el Estadio Centenario. Salud campeón. Muy bien, José Luis. Le damos prioridad a ustedes desde allí para las notas que puedan surgir en campo de juego, obviamente, a través de la televisión. En vez de Gerardo Terra, estamos aquí, Liverpool campeón de la Copa Uruguaya 2023. Desde el municipio acordamos y acompañamos el despernóstico de las instituciones deportivas del territorio. Municipio de Surigrande, apostando al crecimiento deportivo todo el año. En la cantina del Alvio, en la pista más sabrosa de pan de azúcar, en la cantina del Alvio, en la cantina del Alvio, en el Iberi, por el 44-34-91-69. Al seguir construyendo futuros que sus intendentes han ejecutado en el Iberi, en Punta Dres no falta nada porque todo lo tiene para Terío Porto. Para el delicticista, pintor y constructor y sanitario, es para Terío Porto. En la península calle 24, en la calle 23 y 21. Super económico y cardinal que los mercados regalan este verano un equipamiento completo de cocina y del 8 al 11 de enero, un carro de mercadería por día. Super económico. En la esquina mariza de la economía, en calles 22, abandonado nuevo. No se diga si estamos para servir a la población y seguir generando las condiciones para que Maldonado siga creciendo en inversión y trabajo. Sigamos construyendo Maldonado entre todos. Junta Departamental de Maldonado.